tenemos dos vídeos en los cuales usted puede aprender a cómo instalar y cómo usar desde cero su lavadora en esta ocasión estamos con pablo que nos va a dar más detalles sobre el mantenimiento y la limpieza de nuestras lavadoras que tenemos en casa si así es ángel así es amigos de macor el objetivo fundamental de este último vídeo en cuestión de lavadoras es explicar el cuidado los mantenimientos debidos de que se debe realizar una lavadora para prolongar su vida útil y reducir la frecuencia de los problemas problemas comunes que puede proporcionar el equipo por un cuidado inadecuado o indebido el primer paso lo que debemos hacer por ejemplo una lavadora uno de los tantos pasos es por ejemplo verificar el depósito de detergentes nosotros podemos hacer el uso de detergentes líquidos o detergentes en polvo en los cuales muchos de ellos con la frecuencia del uso recordemos que un depósito de detergente al recibir estos aditivos en líquido o en polvo van a producir grumos o residuos los cuales deben ser retirados con abundante agua un depósito de detergente en este caso en este modo de lavadora puede ser retirado de esta forma sencilla en los cual es aconsejable usar bastante agua sin ningún otro aditivo adicional recorriendo recogiendo todo el residuo de detergente en cada una de las gavetas es operar suavizante el detergente líquido muchas veces cuando no es limpiado de cada adecuadamente puede generar una mancha alrededor del depósito o cuando existe detergente en polvo que no se ha utilizado de forma adecuada puede generar grumos y puede este mismo detergente percurrir la ropa bien en cuanto a la limpieza del tambor qué cuidados deberíamos de seguir lo aconsejable por ejemplo es empezar desde la carga desde la puerta de carga hasta el interior del tambor recordemos que uno desde la puerta que tiene un cristal templado vídeo templado debemos recoger una vez culminado los ciclos de lavados del día de hoy dejarlas con puertas abiertas uno recoger los residuos de humedad líquido que van a quedar en esta cavidad y recogerlos con un paño para que queden completamente secos también debemos limpiar secar la humedad que hay en el tambor y el contorno interno de la puerta esto para evitar que esta humedad genere un olor que puede impregnar en el próximo ciclo de lavado esto cada cuánto deberíamos hacer lo recomendable en limpiar por ejemplo la la cara la puerta de carga es recoger la humedad cada ciclo de lavado o si hoy es realizado 455 lavados una vez culminado todos mis ciclos de lavados hacer esta limpieza es más es recomendable quizá dejar por un momento las puertas con puertas abiertas para que esta humedad y este mal olor pueda orear y después lo correcto se dar nuestras compuertas y proteger nuestras lavadoras con un cobertor para que obviamente el sol el polvo o la humedad no provoquen daño y Pablo en cuanto al tema del ingreso del agua tendría que estar realizando algún tipo de limpieza así es en este caso por ejemplo las lavadoras cuentan con mangueras ya sea de uno doble ingreso en otros modelos los cuales cuentan con unos filtros que van a evitar el ingreso de sedimentos o residuos dentro del equipo dentro la lavadora recordemos que uno de los problemas fundamentales es que muchas veces se encuentra con la baja la baja presión al momento de cargar agua en la lavadora y una de las causas es efectivamente que no se realiza la limpieza adecuada cada cierto tiempo de uso si tenemos problemas de residuos en nuestros tanques de agua o en nuestros depósitos se debe retirar esta válvula la manguera y recoger uno retirar este filtro limpiar el sedimento en un segundo punto también recordemos que el ingreso de la válvula de agua cuenta con un filtro para retener este sedimento que puede tener los depósitos de agua en el domicilio este filtro de se puede retirar y se hace la limpieza mucha tierra mucho polvillo acumulado retiene y retarda el ingreso de agua en la máquina lavadora muchas veces es una de las causas por el cual también el ciclo de lavado se puede prolongar más allá de lo debido en un anterior vídeo pablo nos explicaba que hay que tener bastante cuidado en lo que es las monedas los afileres bueno los los papeles que quedan dentro del pantalón donde se va todo esto efectivamente es lo que nos lleva al cuarto punto en lo que es cuidados y mantenimientos nosotros contamos en las lavadoras con un filtro de la bomba de desagüe nosotros porque hacemos énfasis en verificar los residuos en los bolsillos monedas cierres trabas porque una vez esos objetos pequeños llegan a obstruir la bomba de desagüe esta bomba de desagüe va a quedar trabada y va sea para el centrifugado para un exprimido o para el ingreso del enjuague entonces uno de los cuidados fundamentales es verificar la ropa en la carga antes de meter a la máquina y llega el momento del mantenimiento de esta pieza de la bomba de desagüe nosotros podemos abrir la compuerta el equipo se debe encontrar sin ingreso sin funcionamiento sin ingreso de agua nosotros vamos a quitar la rosca de la tapa de la válvula y de la bomba y vamos a verificar que suele existir humedad muchas veces encontramos piezas pequeñas algún botón una moneda un cierre que no debería estar en el equipo pero puede pasar y muchas veces encontramos los restos cabellos pelusas pero de mascota el cual debe ser retirado una vez retirado con agua y recogiendo manualmente debemos cerrar esta tapa del filtro de la válvula o de la bomba de desagüe en este caso una vez cerrada la tapa nosotros cerramos la compuerta esta limpieza se debe realizar cada aconsejablemente cada 20 30 círculos de uso lo aconsejable es limpiar por lo menos una vez al mes y evitamos que estos residuos dañen el esta pieza que es fundamental para el funcionamiento de la lavadora no está de más aclarar que para la limpieza de la parte exterior de la lavadora hay materiales como en el caso de esta lavadora que es acero inoxidable en otros modelos de lavadoras y en otras marcas es una plancha con esmalte o pintura superficialmente lo aconsejable es no utilizar químicos utilizar quizá un poco de agua con abundante agua con jabón pero el trapo debe estar meramente humedecido y bien exprimido no debemos rociar agua sobre el equipo recordemos que tenemos componentes electrónicos y eléctricos un paño húmedo que no sea muy áspero y hacer el movimiento en forma lineal a las líneas del acero en este caso en este modelo de lavadora evitando el daño o en la rayadura en las en los paneles digitales o en las letras que están obviamente viñeteadas en el equipo y eso sería todo en cuanto al vídeo de la limpieza y el mantenimiento de nuestras lavadoras no olvides suscribirse a nuestro canal de youtube subimos constantemente vídeos